¡BENDECIR! Que sea un lugar de recreo, de descanso, de paz, de alegría, de cosas sanas, de cosas buenas. Que proteja este lugar, pero más que nada que proteja a toda la gente que viene a este lugar. Que sea un lugar donde se pueda pasarla bien. Pedimos la bendición de Dios. Cuando uno maldice, es feo, pero nuestra palabra no tiene tanto poder. Cuando bendecimos, tiene más poder, pero cuando Dios bendice, es mucho más poderoso. Así que los que son católicos de ustedes me pueden seguir, los que no, bueno, me escuchan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Te pedimos Señor que bendigas esta agua, signo del bautismo, y que mediante esta agua bendigas esta cancha, este club, y sobre todo bendigas todas las familias que vienen a pasarla bien acá. Que la pasen bien, que pueda haber paz, que pueda haber renovación, y que puedan encontrarse contigo de un modo distinto. Que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Amén. Gracias.